Estudio confirma la importancia de la actividad física en pacientes sobrevivientes de cáncer. Si bien el cuerpo queda en un estado de debilitamiento luego de los distintos tratamientos recomendados para tratar el cáncer, lo cierto es que algún tipo de actividad física, incluso de bajo impacto, es recomendada para mantener un ritmo de recuperación constante en dichos pacientes. De acuerdo a un estudio reciente, sentarse más de 8 horas al día se asoció con riesgos significativamente más altos de mortalidad por cáncer en comparación con estar sentado menos de 4 horas al día. Nuestros cuerpos están diseñados para estar activos y algunos procesos como el metabolismo requieren de algún tipo de actividad física para un mejor rendimiento. De hecho, algunos estudios experimentales han demostrado que estar sentado ininterrumpidamente durante periodos prolongados se asocia con un metabolismo de la glucosa deteriorado y un aumento de la inflamación sistemática, es decir, un mayor riesgo a enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Recientemente, un estudio del Departamento de Oncología de los Servicios de Salud de Alberta en Canadá determinaron que los sobrevivientes de cáncer inactivos e insuficientemente que informaron estar sentados más de 8 horas al día tenían el mayor riesgo de morir por cualquier causa. La importancia de este tipo de estudio reside en que arroja datos nuevos como lo realmente perjudicial que es la inactividad física y concluye que no solo se debe promover la actividad física, sino también incluir un enfoque para reducir el tiempo sedentario que podemos pasar en una sola posición, ya sea por razones laborales, académicas o de ocio. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!